Estaban juntos ¿Cómo se llama? Eso La cámara no captó tu voz Nidorino, ¿ya no salió? Nidorino, aquí está Nidorino ¿Vas por ti? ¿Vas Nido Kim? No ha salido aún Suerte ¿Salió? Nidoram No ha salido Nidoram ¿O sí? Ahí tienen Nido Kim Nidorino Nidoramo ¿Dónde está el disco? Otra vez es aquí No, no, no ¿Puedo darme oportunidad? Ya, está listo Después de oportunidad Vamos a ver Free roll Vamos a ver Vamos a ver Si por aquí está Nidorina Oh, qué lástima Le toca a Maggie Úrali Esa ya salió hace un ratito George ¿Tú puedes, George? George se siente como los leones de Yucatán anoche Contra la pared Y creo que lo poncharon de nuevo Turno para Nico Nidorin No, Spiro Free roll Estaba por aquí Sí ¿Y será este? Sí Aquí está Free roll A ver Sí Es Spiro Muy bien Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Sandra Sanch Sanchru ¿Sanchru? Sí Sanchru Sanchru ¿Qué haces las pronunciaciones? ¿Y hablo en chino? Sanchru Llevo cuatro Vamos a ver Uy, se me cayó Ah Saqué la tercera Lástima, Margarito Suerte Para la próxima ¿Y este quién fue? Nidoran Nidoran Hace un rato lo sacó Jorge Por allá No le dijimos No lo encontró Última oportunidad para George Porque Espear Espear Lastima Jorrito Gracias 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 Gracias.